...buenas noches señoras y señores... ...en esta nueva cita de Sopa y Caracol. Hace muchos años mi padre me comentó... ...que la gente más importante... ...es la gente más sencilla y acertó. Hoy tenemos en nuestra habitual y semanal... ...me cita a una persona que no solo es un campeón... ...es una leyenda y un ejemplo para generaciones y generaciones... ...de personas que viéndole a través de la televisión... ...viéndole a través de esa pequeña pantalla sus logros... ...sus logros en el mundo entero han seguido sus pasos. Hoy tenemos con nosotros a una persona sencilla... ...a una persona importante, a Manolo Santana. Buenas noches Manolo. Buenas noches papá. Bien, ¿estamos bien? Aquí estamos. Genial. Tienes un libro que a mí me hace gracia porque se titula... ...Un tipo con suerte. ¿Consideras a una persona que has tenido suerte en esta vida? Bueno, es un título que el que escribió el libro conmigo... ...fue mi hijo Manolo, que ahora va a cumplir 45 años y que es un gran escritor. No llega a lo tuyo, pero escribió bastante bien. Entonces, un tipo con suerte viene que en un momento determinado... ...yo nací en plena guerra civil. ...distribuían leche y comida para la gente que iba allí. Entonces mi madre siempre me ha contado y con mucha emoción... ...que justamente antes de llegar a Cibeles, como a 10 metros de ella... ...un obús muy cerca de ella, que yo iba en brazos, obviamente con un año... ...y que no explotó. Entonces mi hijo y yo, y sobre todo mi hijo Manolo, cuando estábamos escribiendo el libro... ...desde aquel momento yo soy un tipo con suerte... ...porque si no, no estaría hoy contigo aquí en este programa. Evidentemente. Es curioso lo de tu vida, ¿no? Porque tú vas a llevarle un bocadillo a tu hermano Braulio... ...al club de tenis Velázquez... ...y te enamoras del deporte que te daría gloria internacional. Sí, ahí sí que puedo considerar que la suerte me acompañó. Porque si mi madre no hubiera decidido que yo fuera a este club Velázquez... ...que era fantástico. Tengo una memoria de ese club que no se me puede olvidar. En la calle Velázquez, en la esquina María de Molina... ...una manzana preciosa. Y cuando llego al club Velázquez, donde mi hermano estaba trabajando como recogipelotas... ...me quedo alucinado. Pero alucinado de ese mundo del tenis. Toda la gente vestida de blanco. Las mujeres con una falda larga. Unos gorritos que se ponían para jugar. Y los hombres con un pantano largo. Y me quedé fascinado porque... Inmediatamente vi que ese era el deporte de mi vida. Porque a mí la violencia me genera mucho... ...me siento muy mal. Cuando veo... Yo veo una pelea en cualquier sitio y me voy por el otro lado. Y vi que ese era el deporte mío. Porque había una red por el medio. Y que obviamente por mucho cabreo que yo pudiera coger en un momento determinado... ...yo no podía pegar un raquetazo al oponente. Cosa que... ...ni se me ha ocurrido ni se me ocurriría jamás. Entonces me quedé alucinado de ese mundo del tenis. Y ya pues... ...como yo siempre he estado buscando cosas en mi vida... ...y sigo buscándolas actualmente. Pero ya el próximo domingo no fue mi madre que me dijo... ...llevale este... ...moca yo a tu hermano. Le dije yo, mamá, pues puedo ir al club porque me gustaría volver. Y bueno, pues así consecutivamente fui durante varios domingos... ...hasta que dije, esto es lo que me gusta. Y esto es lo que quiero hacer. Hasta que conseguí entrar a trabajar en el club. Con diez años. Sí, porque tu familia en aquel momento... ...estaba en una situación delicada, lógicamente. Porque no había acabado la guerra. Y además a tu padre, pues... ...por avatares del destino, aunque era electricista... ...pues acabó cumpliendo una condena como preso político durante... Sí, a él le echaron doce años un día. Claro, yo era muy pequeño para entender el porqué de las cosas. Pero evidentemente lo que sí es cierto es que... ...mi padre debía ser un tío fenomenal. Porque al cabo de los seis años salió de la cárcel. Y fíjate el mérito que había tenido que conseguir un trabajo... ...en la compañía municipal de transporte de Madrid... ...de electricista, que era un técnico electricista. Si hubiera sido un criminal de guerra, bueno, seguro que no hubieran... ...concedió ese trabajo. Y seguro que no hubiera tenido ese cariño que nos tenía. Y la gran fuerza que nos demostraba en cada momento... ...a pesar de haber pasado seis años en la cárcel. ¿Tú, primera raqueta, cómo la haces? Bueno, el tenis me empezó a fascinar desde que la primera vez que fui allí. Pero obviamente yo no tenía ninguna posibilidad de poder jugar al tenis. Entonces mi ilusión por tener algo propio mío... ...la única forma que pude hacerlo es de coger un respaldo de una silla... ...que había allí por el club que estaba abandonada. Entonces con una de las maderas que llevan el respaldo de la silla... ...pues yo me hice con una especie de empuñadura. Y cuando tenía un momento libre cogí una pelota vieja... ...y me iba al frontón del club a dar raquetazos con ese pedazo de madera. Estoy hablando un poco para gente que cuando vea este programa... ...dice, pero ¿qué está hablando? ¿Este está hablando de la época de Cristóbal Colón? No, no, estoy hablando de la época de los 50... ...donde en España había unas grandes dificultades... ...y que solamente gente que tenía posibilidades económicas... ...podía ser socio del club Velázquez como de otros socios... ...en un deporte totalmente delicista en aquella época. ¿Tú consigues cambiar un poco el colegio por las canchas de tenis... ...y empiezas a trabajar de recoger pelotas en ese club? ¿Y ganas tu primera gran copa? La copa es los recoger pelotas del club Velázquez... ...que a la que tú tienes un cariño muy especial. Bueno, lo que sí es evidente es que... ...la entrada mía en el club Velázquez... ...como de pequeño... ...siempre he estado pensando mucho en las cosas que hacía... ...yo no me gustaba nada de estudiar, no me gustaba ir a dar al colegio... ...entonces la única forma de convencer a mis padres... ...que yo podía ir al Velázquez... ...que bueno, pues volvía siempre con unas propinas... ...que yo conseguía muy hábilmente... ...no solamente en lo que era el club... ...sino buscando de vez en cuando un taxi para los socios... ...y bueno, pues ahí con eso conseguí que mis padres... ...aceptasen... ...que yo fuera a trabajar y no ir al colegio tan pequeño. Pero refiriéndome a la copa que tú vienes... ...que seguro que has leído mi libro... ...esa copa ha sido la copa que con más cariño... ...he tenido yo... ...y ha tenido mi madre. Porque con diez años cuando yo recién he entrado en el club... ...consigo... ...ganar un torneo que había urbanizado un socio del club. Y que ganas a tu propio hermano. Y que ganas a mi hermano en finales que tenía cuatro años más que yo. Entonces esa copa... ...siempre la ha tenido mi madre como lo máximo en su casa. Porque todos los grandes trofeos siempre los tenía mi madre. Pero cuando tú ibas a su casa... ...bueno, ella ha vivido aquí muy cerca en Marbella... ...pues casi catorce años conmigo. Pues siempre que ibas a su casa... ...lo primero que te enseñaba era la copa. Esa copa que con tanto cariño... ...yo... ...gané y con tanto cariño he guardado mi madre. Y curiosamente cuando estábamos escribiendo el libro... ...mi hijo y yo... ...yo le indiqué... ...que si algún día... ...antes o después de que el libro saliese a la luz... ...la abuela no falleciera... ...que era lógico... ...que falleció con 93 años... ...que esa copa estaría donde ella está. Entonces... ...yo que voy... ...una vez a la semana al cementerio en Marbella... ...pues lo primero que hago cuando abro es limpiar la copa... ...porque... ...estoy bueno seguro que ella sabe que... ...ahí está lo que ella más quería. Hay un cambio muy brusco en el año 55... ...porque muere tu padre. Qué bueno está este vino. Bueno, buenísimo. Además hay que decirlo porque... ...a la jefa, ¿sabes? Hay que luchar por... Está riquísimo. ...para que siga este vino. Todos los... ...todos los invitados se quedan encantados del vino. Bueno, y el decorado, ¿verdad? Que es como muy acogedor. Es un decorado muy especial que desde que he llegado... ...me ha gustado muchísimo. La verdad es que es un sitio muy... Es que tú eres un tío especial también. Y bueno, y Estival, Estival. Y la jefa, no te quiero contar. La mujer más especial del mundo. Te estaba comentando que en el año 55... ...hay un cambio brusco en tu vida. Porque muere tu padre... ...y aparece en tu vida... ...una familia... ...que hace que cambie... ...que cambie tu vida y que te ponga más en el colegio. Que son los Romero Girón, ¿no? Bueno, eran una familia fabulosa. Eran socios del club, Aurora y Álvaro. Que eran los dos únicos solteros de la familia... ...porque tenían varios hermanos que estaban todos casados. Entonces, como yo era un tío muy listillo. De pequeño. Yo me las buscaba por todos los lados. Entonces, obviamente... ...de todos los socios del club... ...pues los hermanos Romero Girón... ...me tenían un cariño especial. Yo jugaba con ellos de vez en cuando al tenis... ...le trataba de ser lo más amablemente posible con ellos. Eran súper cariñosos. Y cuando muere mi padre, pues mi madre se queda en una situación dificilísima. Entonces, que en aquella época era dificilísimo... ...era imposible adoptar a nadie. Pues ellos, de común acuerdo con mi madre... ...deciden... ...bueno, que Manolín, a ver si puede venir a vivir con nosotros. Nosotros le vamos a dar la educación... ...que hasta ahora... ...por las circunstancias no ha tenido. Pero... ...le prometemos, señora... ...que Manol irá todos los días a comer con usted a su casa... ...en la calle López de Hoyos 245... ...que parecía que era lejano. Los que no conozcan Madrid, pues... ...a lo mejor no les suena... ...pero López de Hoyos 245 estaba al lado de Arturo Soria... ...que era como un sitio muy lejano... ...donde vivíamos nosotros. Entonces... ...pues el cambio fue brutal. Yo llegué en un momento determinado... ...no a odiar, pues yo no odio a nadie... ...pero decir... ...por qué coño estoy viviendo aquí con esta gente... ...que me está haciendo... ...hacer unas cosas que... ...que yo no estoy acostumbrado... ...porque yo tenía mi libertad... ...yo iba al Club Velázquez, sacaba mi dinerillo... ...me iba a jugar al futbolín, me iba al billar... ...pero de coger un libro, nada. Entonces... ...ellos decidieron que... ...nunca podían imaginar... ...que yo podía jugar al tenis como he llegado a jugar... ...sino que pues vamos a ayudar a esta familia... ...y vamos a ayudar a Manolín... ...a que tenga unos estudios... ...y recuerdo exactamente... ...que ellos lo que querían es que yo hiciese... ...el primero del bachillerato... ...que terminase el bachillerato elemental... ...y como no me podían pedir muchas más cosas... ...pues pensaban que yo podía hacer una carrera corta... ...aparejador o cualquier tipo de carrera corta... ...pero... ...gracias a ellos yo pude... ...empezar a jugar al tenis en serio... ...ellos cuando desapareció el club de las que... ...eran socios del club de campo... ...en Madrid y allí... ...ellos... ...con ese cariño tan tremendo que me tenían... ...pues me promocionaron un entrenador australiano... ...que me ayudó muchísimo... ...y todos los días... ...yo tenía mis estudios por la mañana... ...en casa... ...y por las tardes la dedicaban a jugar al tenis. Debido a ser un shock ¿no? Pasar de estar trabajando a recoger pelotas y tal... ...y de repente... ...estar viviendo en una casa de... ...de mucho dinero ¿no? Sí, que vivían en la calle Velázquez de esquina Goya... ...en un ático precioso... ...lo que más me costó fue aprender... ...cómo comer con cuchillo y tenedor... ...y tener un par de doncellas detrás tuyo... ...y tener esos modales que afortunadamente los aprendí muy bien... ...y que me han servido muchísimo la vida... ...porque yo tenía los dos mundos totalmente muy en mi cabeza. Yo vivía en un sitio fantástico... ...y todos los días iba a ver a mi madre... ...y donde veía a mis compañeros del Velázquez... ...los compañeros de mi barrio... ...entonces yo estaba siempre constatando... ...diciendo pues qué suerte tengo de poder... ...tener este tipo de vida que mucha gente no lo puede tener. Sí, pudiste valorar una vida que otros como solo tienen esa... ...no lo saben valorar a lo mejor. Y sobre todo porque... ...en mi vida ha sido muy importante... ...el valorar las cosas que poco a poco he ido consiguiendo. Y una de ellas... ...era que nosotros vivíamos en un bloque... ...donde había 18 familias... ...no una de las 18 familias. Y eso la había...